Música Hola, yo soy Gabriela Fuentes Soy Liliana Zavala Mendoza Hola, soy Andrés Suárez Aquí comienza Cundinamarca Calidad de Vida Llegamos al municipio de Tausa, en la provincia de Ubaté para ver algunas de las obras más importantes que traerán el progreso y el desarrollo a esta región Entre los proyectos del municipio está la reconstrucción del Tausa Viejo un sitio turístico, actualmente es conocido como las ruinas de Tausa A raíz de esto también se preguntaron otros proyectos por ejemplo también a la gobernación de Cundinamarca la Secretaría de Cultura donde nos asignaron a través de un convenio 800 millones de pesos para reconstruir nuestra iglesia antigua Benefician a la población el tema de la pavimentación es muy importante porque la vía estaba muy deteriorada había un sector de la parte urbana que estaba destapado entonces afectaba mucho las personas vecinas en el tema del polvo y la polución Tenemos entendido y estamos contentos en el sentido de que hay un convenio de la gobernación con el municipio donde se quiere como reconstruir y restaurar nuestro templo esa es una gran alegría para nosotros porque nuestro templo es como nuestra riqueza histórica es algo que nosotros no queremos perder En Fusagasugá, la gobernación y la beneficencia de Cundinamarca aportan los recursos para el funcionamiento del Centro de Promoción Social una institución que alberga 260 niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad Es como llegar a ser como la segunda mamá de esos niños Esto es como más que una familia y acá nos ayudan, nos colaboran y nos enseñan a nuestro proyecto de vida más adelante Me gusta porque fuera de las clases normales en la tarde les enseñan que los que quieren belleza los que quieren panadería entonces se está haciendo otras cosas diferentes entonces ya sale como con otra mentalidad de estudiar algo de pronto de lo que vio acá agropecuaria, de todo eso entonces me gusta, me gusta mucho Llegamos a Nilo uno de los 69 municipios del departamento en los cuales viven del café más de 31 mil familias Estamos incursionando en el tema somos nuevos acá en la región vamos a cumplir tres años con hartas expectativas en el tema de mejoramiento instalaciones, cultivo y la idea de nosotros es llegar a la taza de café al negocio En los dos años que ha comprobado el señor el primer año cogimos 27, 28 cargas ahí está, dio más dio como unas 35, 40 cargas Con esta bella panorámica de fondo les doy la bienvenida al municipio de Tausa Más de 200 millones de pesos para la plaza de ferias mil millones para el mejoramiento de vías y 800 millones de pesos para la restauración de la iglesia hacen parte de la inversión de la gobernación de Cundinamarca en este pujante municipio A 3.010 metros sobre el nivel del mar Tausa es considerado uno de los poblados más altos de Colombia un municipio reconocido por su mercado ganadero es uno de los mejores mercados de la provincia del Valle de Ubaté y aún de la sabana puesto que aquí viene mucho comerciante de ganado de Zipaquirán, Emocón, Cogua, Tenjo Ubaté y todos los municipios vecinos Este mercado es muy reconocido a nivel departamental y tiene su sitio en la plaza de ferias Y es muy satisfactorio ver a toda la gente del campo en la comercialización de sus animales O sea, un primer domingo da gusto ver la cantidad de gente que viene a comercializar el ganado 200 reces llegan aquí todos los domingos de cada mes por lo que se destinó una inversión de más de 264 millones de pesos para el cerramiento de esta plaza una obra que brinde seguridad a los comerciantes y vecinos Entre los proyectos del municipio está la reconstrucción del Tausa Viejo un sitio turístico actualmente es conocido como las ruinas de Tausa a raíz de esto también se presentaron otros proyectos por ejemplo también a la gobernación de Cundinamarca la Secretaría de Cultura donde nos asignaron a través de un convenio 800 millones de pesos para reconstruir nuestra iglesia antigua Benefician a la población el tema de la pavimentación es muy importante porque la vía estaba muy deteriorada había un sector de la parte urbana que estaba destapado entonces afectaba mucho a las personas vecinas en el tema del polvo y la polución 1.050 millones de pesos se invierten en la adecuación de esta vía que se suma al arreglo de la ruta Cogua-San Cayetano y que beneficia a tres veredas de Tausa con un costo de más de 2.000 millones de pesos por allí transita toda la parte comercial en la parte minera, productos agropecuarios la parte lechera que son los tres renglones de la economía del municipio Estas obras son de vital importancia para el municipio de Tausa Tausa es un pueblo con dos historias Desde el antiguo Tausa les hablamos de la inversión en restauración de su iglesia y de Miriam Rodríguez, un habitante que nos abrió las puertas nos recibió y nos mostró esta joya arquitectónica Tausa es un pueblo con dos historias el viejo Tausa o Belén como se le conoce es un pueblo que refleja el encanto de lo misterioso recreado por los relatos que cuenta Luz Miriam Rincón una de sus habitantes Tausa, Tausa como tal era acá y pues que fue trasladado hacia la parte de abajo por estar más cerca a la autopista por el transporte y pues para así mismo mejorar el comercio Cinco kilómetros de carretera destapada empinada conducen a la colina donde estaba el Tausa Viejo Tausa queda a 80 kilómetros de Bogotá fue fundada en 1748 allí todavía quedan algunas construcciones como la iglesia que en su época era orgullo de sus habitantes arquitectónicamente es una joya de la colonia el templo doctrinero data más o menos de 1538 obviamente fue uno de los primeros templos que hicieron los españoles en el nuevo mundo digámoslo así pues como lo acabamos de ver tenemos unas en la parte de atrás las ruinas que pues nuestra ilusión y nuestro deseo es que esas ruinas se conserven ya después fue hecha esta capillita porque según parece todo se había caído se había desechado todo y pues nuestros pasados, nuestros abuelitos quisieron mantener la capillita aquí todos los domingos se celebra la Eucaristía a las 9 de la mañana este templo doctrinero será restaurado gracias a un convenio con el IDECUT Instituto de Cultura y Turismo del Departamento tenemos entendido y estamos contentos en el sentido en que hay un convenio de la gobernación con el municipio donde se quiere como reconstruir y restaurar nuestro templo esa es una gran alegría para nosotros porque nuestro templo es como nuestra riqueza histórica es algo que nosotros no queremos perder el tributo de la cumbre como es conocida la población tiene dos vidas una cuando estaba en la parte alta de la que muy poca gente queda como Luz Mirian la otra es el Tausa Nuevo con otras generaciones ambos con una historia y una riqueza cultural en común esta iglesia hace parte de una lista que incluye ya a varias en el departamento que están siendo restauradas con la inversión del IDECUT de esta manera me despido desde el municipio de Tausa muchas gracias por acompañarnos espero que hayan disfrutado de esta historia cuando regresemos con el lema un joven que se educa es un joven que se salva en Fusagasugá, Cundinamarca el Instituto de Promoción Social atiende y apoya la educación de 260 niños en condición de vulnerabilidad hablamos con ellos viajamos hasta Fusagasugá para conocer el trabajo que se realiza en el Centro de Promoción Social una institución que atiende a 260 niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad esa labor la realizan con mucho amor las hermanas terciarias capuchinas esto es gestión con resultados un joven que se educa es una generación que se salva y de esto son conscientes las hermanas terciarias capuchinas que trabajan en el desarrollo integral de los 260 niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad que forman parte del Instituto de Promoción Social de Fusagasugá una entidad de la beneficencia de Cundinamarca que recibe de esta un promedio de 2.400 millones de pesos al año para su funcionamiento la hermana Ana Sofía Pico nos explica el apoyo gubernamental es un centro que se encarga de acoger y dar protección a aquellos niños que sufren vulnerabilidad la beneficencia de Cundinamarca nos apoya el instituto atiende en modalidad internado a 160 pequeños entre 6 y 18 años y en modalidad semi internado a 100 menores en este mismo rango de edad la beneficencia de Cundinamarca se encarga de los gastos que se generan en el plantel por educación, alimentación y estadía así lo explica su gerente Luis Alberto García la inversión de los recursos en el centro de protección se realiza a través de brindales educación, alojamiento, alimentación, vestido e intervención multidisciplinaria a través de un grupo de profesionales de orden terapéutico les brindamos servicio profesional, vocacional y ocupacional la mayor parte de los pequeños del Instituto de Promoción Social de Fusagasugá llegan allí por algún tipo de problemática biopsicosocial estos niños y jóvenes no cuentan con una familia estable no cuentan con quien los apoya y la beneficencia apoya para que los niños puedan salir adelante a llegar a la institución nosotros nos encargamos de ser esa familia aunque la familia no es reemplazada por nada ni por nadie pero tratamos de hacer el papel de estas personas cercanas que les brindan amor, que les brindan lo necesario para que ellos salgan adelante Los menores, hijos de madres, cabeza de familia también tienen cabida en esta institución que se ha convertido en un apoyo para la crianza de sus hijos así nos lo cuenta Sandra Rodríguez Mira, empezando soy madre soltera, cabeza de familia ¿Qué pasa? Que los colegios en el centro son los medio tiempo y entonces yo trabajo todo el día y el otro medio tiempo pues qué voy a hacer con el niño entonces acá me brindaron la oportunidad de tenerlo todo el día y acá recibo mucho apoyo él tiene un problema de salud entonces donde requiere como cuidado, como tiempo y acá me brindan todo eso Los estudiantes son conscientes del valor de las enseñanzas y el apoyo que reciben en el instituto Ya que algunos estudiantes estamos aquí de protección y unos que no tienen muchas posibilidades de vida afuera entonces la beneficencia y el instituto nos brindan mucha protección y nos brindan muchos valores que son muy gratificantes para nosotros El hecho de estar acá en la institución es porque nos volvemos más compañeristas más amigables, un poco más responsables porque tenemos, esto es como más que una familia porque acá nos ayudan y nos colaboran y nos enseñan a nuestro proyecto de vida más adelante y nos colaboran para poder tener, no cometer errores ni ahorita ni más adelante Jamie, Nubia y Nuri son tres profesionales que tienen algo en común todas son egresadas del centro de promoción social de Fusagasugá ahora ellas realizan su labor en esta misma institución conozcamos sus historias que no se nos vaya a caer Jamie es estilista, Nubia es tecnóloga en sistemas y Nuri es psicóloga todas ellas egresadas del instituto de promoción social en el tiempo que el plantel era de modalidad femenina y no tenía un énfasis en atención de menores en estado de vulnerabilidad después de varios años volvieron a su institución para apoyar con su trabajo la formación de los pequeños todos los días en la tarde Jamie Alejandra Ortiz atraviesa la ciudad y llega muy puntual al instituto para cumplir sus labores como instructora del taller de belleza un espacio que poco a poco ha ganado adeptos no solo femeninos sino masculinos y que se convierte en una posibilidad de desarrollo laboral futuro para quienes asisten a él chicos buenas tardes y ha sido un proceso muy bonito una experiencia muy bonita el compartir con los niños de cierta manera retribuir en algo lo que en algún momento de mi vida me ofrecieron acá en la institución y estar como en ese proceso con ellos ha sido excelente aportar como el granito de arena para que ellos también sean personitas de bien y que logren conseguir sus objetivos y las cosas que se propongan en la vida trabajamos toda la parte de manicure pedicure, decoración de uñas trabajamos la parte de cabello que son peinados, cepillado lisos con plancha hacemos la parte de ondas con chumis con pinza o con bigudíes dentro del proceso educativo integral del instituto también hacen parte las formadoras que son como las segundas mamás así como suena ellas son las personas que se encargan del fortalecimiento de valores fuera de las jornadas estudiantiles Nubia Piñeros una de las formadoras nos explica cuál es su función somos quienes los acompañamos en su parte de refuerzo refuerzo de hábitos cuidado personal refuerzo de tareas en la parte académica mejor dicho su segunda mamá disciplina ¿una mamá en el colegio? pues sí y gracias a su labor de acompañamiento logran que los niños y adolescentes del instituto aprendan no solo valores sino buen comportamiento y disciplina en actividades tan importantes como la realización de tareas cuidado personal y aseo de sus espacios de aquí a mañana los chicos que van saliendo le dicen a uno gracias aprendí mucho aprendí a planchar un pantalón aprendí a lavar una media aprendí a ser responsable porque aquí más que todo la formación es en valores amigonianos dentro de esas historias de egresadas también encontramos a la psicóloga Nuri Gaitán quien regresó para apoyar la labor de formación mi trabajo consiste en ayudar a los niños en cuanto a la parte de psicología en la parte emocional mirar realmente la estructura de los niños y ayudarlos digamos en cuanto a los traumas episodios traumáticos que tenga ayudarlos a que los niños evolucionen en su proceso terapeuta individual son tres historias diferentes por sus profesiones pero iguales por su esencia de querer ayudar con su labor a los pequeños del instituto de promoción social de Fusagasugá una labor que ellas junto con las demás personas del centro realizan con esmero amor y con la convicción de querer forjar un mejor futuro para los niños y niñas de Cundinamarca el aporte de la gobernación y de la beneficencia de Cundinamarca permite que cada vez más niños disfruten de la formación que se da en estos centros de protección social gracias por acompañarme en este recorrido por Fusagasugá esto es gestión con resultados cuando regresemos en Nilo Cundinamarca nacen nuevos productores de café la idea de sembrar el grano cosecharlo procesarlo y venderlo directamente al consumidor final en cafeterías propias es ya una tendencia en el departamento llegamos a Nilo uno de los 69 municipios del departamento en los cuales viven del café más de 31 mil familias el café es actualmente la primera cadena de la marca Cundinamarca que busca posicionar y reconocer las cualidades excepcionales de nuestro café en el mundo en Cundinamarca el café es una industria que genera más de 100 mil empleos y ventas superiores a los 200 mil millones de pesos de acuerdo con cifras del gobernador Álvaro Cruz sin embargo la rentabilidad del negocio varía de acuerdo con el precio que fija la bolsa de Nueva York en Nilo conocimos el caso de Richard Gómez él es un emprendedor que compró la hacienda El Palmar donde hay sembrados un promedio de 22 mil palos de café Estamos incursionando en el tema somos nuevos acá en la región vamos a cumplir tres años con hartas expectativas en el tema de mejoramiento instalaciones cultivo y la idea de nosotros es llegar a la taza de café al negocio El año pasado una carga de café es decir 125 kilos alcanzó un valor de 1 millón 200 mil pesos mientras que este año bajó a la mitad de precio Entre las fincas cafeteras actualmente se tiene la creencia de que el dinero se logra vendiendo directamente la taza de café porque no resulta rentable la venta de café en su etapa pergamino El trabajo y la proyección a nivel familia porque la hacienda es familiar con mi esposa la idea es llegar a vender la taza de café en un negocio café bar café restaurante y crear ese mercado lo que uno ve a diario nadie se nega un tinto y esa es la bienvenida a cualquier reunión a cualquier celebración es un producto día a día A la fecha la gobernación ha invertido 1.132 millones de pesos para beneficiar a 662 familias cafeteras Los recursos se han destinado en maquinaria y equipos así como en fertilización y renovación de cultivos Este sabor según los expertos es de notas acarameladas con sensaciones cítricas como el café que lleva preparando toda su vida don Hernando Escamilla en la hacienda El Palmar de Nilo Buenas tardes A la hacienda El Palmar a unos 30 minutos del casco urbano de Nilo llegamos para ver un cultivo de café variedad castilla En esta vinca llevo como unos 13 años de estar trabajando acá pero con esto era de otro dueño tengo dos años Don Hernando trabaja actualmente como administrador de 6 hectáreas de café es un experto en la materia porque lleva más de 40 años dedicado a este noble fruto De acuerdo con su experiencia el café se debe fumigar unas dos veces por año para evitar la arroya No obstante lo más difícil no es cuidar la mata sino hacerla producir Para producir un café de calidad es fundamental escoger exclusivamente las pepas rojas de una mata de café eso es lo que diferencia a Colombia de Brasil en el mercado mundial la calidad versus la cantidad No obstante para lograr esto hay que recolectar a mano En los dos años que ha comprado el señor el primer año cogimos 27, 28 cargas ahí está dio más dio como unas 35, 40 cargas Para que Don Hernando tenga un salario justo el dueño de la finca debe tostar el café molerlo y venderlo en su local en Bogotá así puede invertir en máquinas como esta que facilitan el proceso de descerezado Don Hernando Escamilla planea elevar la producción del café a más de 40 cargas para el próximo año En septiembre viene la época de la traviesa una oportunidad para aumentar el promedio de venta A sus 60 años Don Hernando espera que los precios del café en los mercados internacionales suban de precio así la hacienda en la que trabaja no cambiará de dueño por falta de rentabilidad y él mantendrá su estabilidad laboral Detrás de la hacienda El Palmar donde trabaja Don Hernando se encuentra el Cerro Colamaná desde su cumbre se tiene una de las vistas más fascinantes del Valle de Nilo desde este hermoso municipio me despido hasta pronto El gobernador encargado de Cundinamarca Guillermo Rivera Flores se reunió con el alcalde de Bogotá Gustavo Petro con el propósito de analizar temas de interés para la ciudad región Fue una reunión muy constructiva pusimos en borrador todos los temas que hacen parte de la agenda común entre la gobernación y el distrito capital En esa reunión se trataron algunos aspectos relacionados con el Hospital San Juan de Dios y la importancia de avanzar en estrategias que permitan viabilizar la distribución de los ingresos entre Bogotá y Cundinamarca producto de la venta de cigarrillos Hasta el 23 de octubre tienen plazo los contribuyentes de Cundinamarca deudores de vigencias fiscales correspondientes a los años 2012 y anteriores para pagar el impuesto sobre vehículos automotores con un descuento del 60% por concepto de intereses y sanciones La idea es que quienes tienen obligaciones pendientes del año 2012 hacia atrás vigencias anteriores puedan ponerse al día como última oportunidad que puede brindar el departamento entendiendo que la idea es que a partir de vigencias posteriores se estimule más la cultura de pago y que los contribuyentes que estén atrasados se pongan al día No podrán acceder a dichos beneficios los deudores que hayan suscrito acuerdos de pago y que a 23 de diciembre de 2014 se encuentren en mora por las obligaciones contenidas en los mismos Con la participación de por lo menos 200 docentes y directivos docentes de todos los municipios de Cundinamarca se llevó a cabo el Foro Educativo Departamental 2015 Mejores Prácticas en el Aula Clases Inspiradoras liderado por la Secretaría de Educación del Departamento durante el evento se presentaron las 5 experiencias significativas seleccionadas entre todas las clases inspiradoras que los maestros del Departamento postularon El Foro contó también con conferencias de expertos un panel educativo liderado por la Secretaría de Educación del Departamento Piedad Caballero y un taller a cargo del Ministerio de Educación Nacional en el que participaron todos los asistentes al evento ¡Gracias por ver! Gracias.